un rato, porque estuvo varias horas declarando, por supuesto, desconociendo todo. Todo, él es inocente de toda inocencia. Bueno, a ver, que lo explique ante la justicia y serán ellos, por supuesto, los que tengan el veredicto final respecto de su culpabilidad o no en hechos tan pero tan graves. Así que nos vamos a ir allí a los tribunales. Gracias. Bueno, la sigo mirando. Gracias a ustedes. Gracias, mañana. Buen programa. Gracias a vos por compartir. Bueno, escuchamos la declaración. Está sucediendo ahora, les decíamos. Alperovich está declarando por las denuncias gravísimas, que hizo contra él respecto de abuso su sobrina, y en ese momento secretaria, asistente de él. Lo escuchamos en este momento, hubo una suspensión, dijo que se sentía mal, se descompensó, pero volvió a declarar. A ver qué dice. Para que nosotros tengamos tiempo para solucionar esto. ¿Qué quiero decirle con este ejemplo que pasaba con seguridad, con educación y con todo? Cuando vos gobernás o conducís, vos lo tenés que hacer, es decir, tan importante que sean parte de la solución. Si no, son tipos que llegan, vos te sentás en el sillón y no sabes nada. Yo, por ejemplo, yo recibí una provincia con tres presupuestos de deuda. Tres presupuestos de deuda, señor juez. Y aunque a usted le parezca mentira, yo todos los días a las 10 de la mañana me juntaba con el director de renta y el ministro de economía a revisar los gastos, como el del armacenero, porque a mí no me gusta manejarme con la Excel. ¿Cuánto hemos gastado? ¿Cuánto entrado? ¿Cuánto salió? A todos los ministros, a todos los ministros. Bueno, ahí está haciendo una defensa política, vemos al Perovich, vinculada con su gestión, él dice que es un muerto en vida. Vamos a preguntarle también al Tucu Costa, ¿no? Porque la verdad, dijo que no se responsabilizaba absolutamente por nada de lo que sucedió, que las acusaciones tienen que ver con darle visibilidad nacional a un hecho, bueno, que según él no la hubiese tenido, si no hubiese tenido, bueno, la intencionalidad política de desacreditarlo. Tucu, ¿estás allí? Sí, ¿cómo les va? Buenas tardes. Estaba mirando para repasar exactamente, pues no es un caso, estamos hablando de nueve situaciones, tres de las situaciones son intentos de abusos y seis abusos que ella confirma que ocurrieron, o la denunciante dice que ocurrieron estos abusos. Claro, son tres abusos sexuales, dos en grado de tentativa y seis abusos con acceso carnal, lo que sería una violación más allá de que la palabra no es usada por el código. Exactamente. En ese caso, uno de esos abusos se dio en Buenos Aires, por eso se lo está a él juzgando acá en la Ciudad de Buenos Aires, porque recordemos que en Tucumán no se lo quiso juzgar. Pequeño detalle. Durante la enorme cantidad de años que el Perovich y su mujer gobernaron la provincia, Beatriz Rosqués, tuvieron, bueno, tanto la justicia como la legislatura, digamos, todo cooptado, ¿no? Exactamente, bueno, así lograron reformas constitucionales que le permitieron a él tener mayores mandatos, poder poner en funciones al fiscal general, al procurador general de la provincia, jueces de la corte, entonces él se sentía mucho más seguro si era juzgado en Tucumán. No logró eso, la justicia de Buenos Aires dijo, ocurrió uno de los hechos acá, los juguemos acá, y de ese hecho él habló bastante en la primera parte de la locución, porque como ustedes contaban, ahora está haciendo más una defensa política, y la verdad lo que está diciendo es, en el PJ cuando saltó esto, incluso me dejaron de mandar dinero, dejé de ser el candidato oficial y pasé a ser una especie de paria, por decirlo de alguna manera. Sí, si él habló de algo así, creo que como que es un muerto en vida. ¿Querés ir contando lo que él relata de ese día, de uno de los días que lo lleva a los tribunales aquí en la capital federal, ¿no? Él relata de ese día, lo primero, chicas, te muestra cómo se maneja la política. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué él arranca relatando que el 14 de diciembre del 2017 no llega a Buenos Aires en un vuelo de línea? Él ya era senador, ¿sí? El gobernador le presta el avión privado, pero no es que le preste el avión privado del gobernador que tiene mucho dinero, sino el avión privado de la provincia, con fondo de todos los contribuyentes tucumanos, y un avión que es muchas veces utilizado por fines sanitarios, que es con el fin que están los aviones provinciales en general, para traslados de emergencias a centros de mayor complejidad. Ahí ya te arranca mostrando cómo se movía el peróviso, cómo se movía la política. ¿Y él lo cuenta como algo natural? Sí. ¿Cómo es pasar? No es el objeto de análisis, no es el objeto por el paciente. No, 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 pero él arranca contando. Juan José, por Manzur, Juan José me dice, andate en el avión, le preste el avión para que se vaya, con esta chica que era su secretaria y dos personas más. Llegan a Buenos Aires. ¿Estas dos personas que eran otros dos asesores? Estos eran dos asesores asistentes de él, que eran hombres los dos. Dice, llegamos acá, la llevo al Senado, ella conoce el Senado, queda fascinada porque no conocía la oficina del Senado, pasamos el día ahí con los otros empleados del Senado, y a las seis de la tarde nos vamos a mis departamentos. O sea, no es como muchos legisladores, tiene uno solo, él tiene dos departamentos. Tiene varios departamentos. Exactamente. Bueno, ¿se acuerda de la famosa declaración de Beatriz Rosqués? Tengo diez mansiones, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, dice, vamos a dos departamentos. ¿Qué es lo que dice él ahí? Bueno, vamos a dos departamentos, pero dice, ella no lo conocía prácticamente las otras dos personas porque hacía poco tiempo trabajaba conmigo, no la iba a hacer dormir con estas dos personas, entonces le digo que venga a dormir a mi departamento donde yo convivo con mi familia. Llegamos alrededor de las seis de la tarde, es lo que comenta él ahí en esa audiencia, el departamento tiene tres habitaciones, lo que dice él. Sí. Pero mi habitación matrimonial tiene una puerta que conecta con la otra habitación en la que se alojó ella y esa puerta estaba abierta, él aclara que esa puerta estaba abierta. Sí. ¿Sí? Yo llegué, me cambié y salí a caminar. Volví, picamos algo. Claro, ahí es clave porque ella en su declaración habla de una cena y él le baja el precio, dice, bueno, cenar no, picamos algo, quizá antes de las ocho, una cosa así. No me acuerdo si estaba solo con ellos, si había alguien más. Esto también, esto de la habitación, reconoce que estaban en habitación contiguas con una puerta abierta, pero cambia la versión, como diciendo, pero no hubo ninguna cuestión de connotación sexual en esa noche. O sea, dice, no, si yo como siempre a las ocho de la noche religiosamente me acostaba a dormir y esa noche no pasó nada. Él dice que ocho y media se fue a dormir. Es más, viste que dice, me fui a la cama y después se corrige porque se nota que le sonó rara su expresión y dice, bueno, me fui a la habitación a dormir. Exactamente, a la habitación que compartía con su mujer a Clara, a Clara que el departamento tenía varias habitaciones. Lo cierto es que si tenés tres habitaciones, como dice él, ¿para qué la pones en la habitación del lado? Claro, ¿querés escuchar un fragmento de lo que él dijo y relató frente al juez? A ver. Más allá de todo lo que dijo antes y toda la habitación que dio, ¿esa noche hubo algún incidente de índole sexual o que ella lo haya interpretado de ese modo en el interior del departamento? No, no, absolutamente no. Yo le vuelvo a decir lo que pasó. No pasó absolutamente nada. Aparte, voy a opinar sobre abogacía que no entiendo. Pero Flor era una chica de 27 años. Hace día y día que no habíamos conocido. No dijo nada. Los testigos la vieron feliz, la vieron bien. La verdad es que no lo entiendo, no lo entiendo. Como tampoco entiendo, cuando veo el juicio también, en su declaración, él le dice que yo intenté avanzar sobre ella la primera noche y me dijo que no. Y al otro día, de un supuesto abusador, no pasa nada. Un día sí, un día no. Bueno, ahí lo que quiere decir es, si yo intenté abusarla, al otro día no me dijo... Es el clásico argumento del abusador, del violento, ¿no? Porque recordemos que hay una relación de autoridad de él por sobre ella. Sí, hay dos cosas que yo no entendí un poco de esta declaración. La primera dice, Flor era una chica de 27 años, hace 10 días nos conocíamos. Bueno, hay un vínculo de parentesco, ¿no? Sobrina segunda creo que es. Claro. Dice, ella nunca me dijo tío. ¿Por qué dice que hace 10 días que la conoció, teniendo en cuenta que había un parentesco? ¿Y esto qué dice Marina? Él dice, un día sí, otro día no. ¿A qué refiere? ¿Que estuvieron más de una noche en Buenos Aires y que a la noche siguiente ella volvió a dormir en el mismo departamento? ¿A qué refiere? No, él hace una referencia e intenta instalar la idea de ¿por qué alguien después de un primer hecho se queda al lado de esa persona? Porque ella después cuenta que las situaciones se fueron reiterando hasta que decide contar la situación, ¿sí? Porque la primera vez es como, a ver, lo que te dicen muchas personas que pasan por un caso de abuso es como que la primera vez estás en shock y no entendés qué pasa, como que no lo lográs dimensionar y cuando lo lográs dimensionar es como que recién querés avanzar. Bueno, en ese proceso se repitieron incluso estas situaciones hasta que ella dice basta, según la denunciante, y termina ocurriendo esta situación. Él dice que se conocían hace 10 días porque no tenían un vínculo de parentesco cotidiano de ir a comer un asado. Sin embargo, reconoce que con el paso de los días y el tiempo ella se vuelve una mujer muy fuerte dentro de su entorno. Quería leerles textual lo que él dice. O sea, él no tenía con ella contacto, o sea, eran familia, familiares, pero no la veía, la conoció en esa situación. Exactamente. O por ahí habían compartido algún evento familiar, pero no tenían ese vínculo así de ir a comer la pasta todos los domingos para graficarlo esa familiaridad. Incluso, fíjate, en un momento dice, yo trato de ayudar a todos, como diciendo, no es que la ayudé porque era especialmente cercana, yo en la medida de lo posible trato de ayudar, se pone ahí como en el lugar de benefactor. Claro, y después lo que dice es esto, es, era una mujer fuerte, ella manejaba todo. Muchas veces me puteaban, perdón la expresión, porque ella manejaba todo, se transformó en una mujer de mi absoluta confianza y un gran cuadro político. ¿Y qué quiere decir con esto, que era una mujer fuerte? Con esto quiere decir que es una persona que tenía un gran impetud, que era una persona de un gran carácter, a la cual él no podría haber doblegado sexualmente, por ejemplo. Es más, lo que dice él, es más, después de esto ella se fue con un cargo permanente a trabajar a otra parte y se quedó, como diciendo, siempre vinculándolo con la cuestión política, con la cuestión de una especie de cama, prácticamente lo mismo que dijeron de Spinoza la semana pasada algunos políticos, como diciendo, le hicieron una cama. Bueno, llevándolo por ese lugar, como que él no reconoce ninguno de los hechos por un lado, pero por otro lado, suponiendo que hubiesen sucedido, que el juez no le creyera que no sucedieron, lo que quiere decir es, hubo un consentimiento, hubo una cuestión política que me hicieron este tendido, como para que yo quedara mal parado, y como él dice, a partir de ese momento, hace cinco años me dicen violín en los medios. Bueno, no sé quién. siempre se puso en el lugar de víctima. No lo he visto, eso. Pero vamos a suponer que los hechos que él relata ante el juez son todos ciertos, ¿no? Sí. Igual es bastante irregular, porque él dice, bueno, los traje a todos, a ella y a mis otros dos asesores, en el avión de la provincia. Fuimos a una reunión de trabajo en el Senado, yo tengo mis departamentos, ¿no aclara cuántos? Evidentemente, más de uno. Entonces, a uno de los departamentos mandó a dos asesores, que eran dos masculinos, digamos, entonces no le pareció apropiado que Flor vaya ahí. Al departamento en el que él fue, la lleva Flor, teniendo en cuenta que dice mis departamentos, no sabemos si había más departamentos en el que pudo haberse alojado esta chica sola, pero si él dice, la conocí hace diez días, era tan irregular, digamos, que durmiera con él, como que durmiera con los otros dos señores en el mismo departamento. Primera pregunta, o primera duda. Segundo, tomando en cuenta lo que él dice, como hechos perfectamente normales, el departamento tenía tres habitaciones, pero yo le ofrezco dormir en la habitación contigua con la puerta abierta, que conecta con la mía. O sea, ya te das cuenta de que hay algo en el relato que no termina de cerrar. Y además es imposible esto que relata Débora, no atarlo con las declaraciones de su esposa, cuando pretendió defenderlo y dijo, bueno, la parafraseo, me fue infiel, eso fue todo, como diciendo que había habido una relación pero consentida, lo cual, frente a una denuncia de abuso, es canallesco como planteo, pero en un punto puede ser esta la línea argumental de los Alperovich. No, y también la mujer lo está inculpando porque recordemos también hay una relación de poder, lo hablábamos en un principio, por más que, suponiendo que pudiera haber, que se hayan enamorado, supongamos que ella estuvo embelesada y se enamoró al principio de él y ahora no lo quiere más y está despechada. La relación de poder existió. Por supuesto. Y desde el vamos ese vínculo venía con muchas dificultades, con muchas alertas rojas por todos lados. Que él no las haya querido ver suponiendo que fuese una cama es un problema de él, por más que, como diga ahora, soy un hombre de 70 años, soy un hombre que llegaba, me ponía las zapatillas, me iba a caminar, volvía, cenaba y cuando sucedieron los hechos tenía apenas más de 60, 62, 63, porque son hechos de larga data. Y además ese como argumento es pueril, el argumento de la edad es un argumento, te diría, irrisorio, Tucu. Y lo que dijo Marina, para yo me había olvidado de este dato que da Marina de las declaraciones de Beatriz Rosqued de Alperovich. Si Beatriz Rosqued reconoce una infidelidad, vamos a ponerlo en esos términos, ahora Alperovich niega todo, entonces, ¿cómo es? La esposa dice que él tenía un vínculo con esta chica, pero un vínculo no abusivo ni delictual, sino consentido. Pero Alperovich ahora dice que no, que no pasó nunca nada. Claro, el tema es que las declaraciones de ella fueron públicas. para qué declaró esto? Las de ellas fueron declaraciones públicas y como para tratar de... Sí, si no en sede judicial, claro. No está en sede judicial y como para bajarle un poco el peso a la denuncia, porque recordemos que todo esto aparece en medio de una campaña política y demás y ellos también, cuando habla Batriz Alperovic de eso, ellos todavía tenían la ilusión de que se juzgue todo en Tucumán y ellos en Tucumán tenían otro tipo de poder o de injerencia con la justicia diferente a la que pueden llegar a tener acá en Buenos Aires. Por eso también muchas veces escuchábamos esas frases grandilocuentes de ella como esa o como lo de las mansiones. Ella es mucho más verborrágica que aquel es más. Él se siente hoy a decir, yo vengo a decir mi verdad y muy pocas veces se siente a decir la verdad en estos casi siete años que pasaron desde los abusos o los cuatro o cinco años que pasaron de la denuncia. Pocas veces él se sentó y trató de responder todo pero respondió pocos minutos sobre los hechos concretos y mucho en contexto político. ¿Sabes a quién me recuerda? Salud a distancia porque no tiene un juicio por abuso sexual. A Cristina Kirchner que cuando le preguntaban por el hecho concreto ella no respondía. Sí, nunca había una defensa técnica siempre era política. Acá lo que llama la atención Tucu es que aún como defensa política es pobre porque cuando él habla de una cama y de intereses políticos y económicos detrás de la denunciante no señala a nadie. No especifica a nadie. No tiene hipótesis sobre quién pudo haber sido y por qué. Con lo cual es como que... Habla de un legislador únicamente. Habla de un legislador puntualmente pero es un legislador de segunda, tercera línea no era salvando las distancias Mansur con quien se termina peleando y van a competir los dos contra la gobernación. ¿Sí? O sea, es muy endeble ese argumento y aparte no presenta nada ningún papel no presenta por ejemplo un chat de la denunciante con esta persona diciendo mira yo lo voy a embaucar yo lo voy a endulzar yo lo voy a convencer yo me voy a encamar con él y después hacemos esto. No existe eso por ningún lado tampoco no existe y mira que si hay algo que saben hacer los Alperovic es buscar el pelo al huevo y buscarle no la quinta la octava pata al gato. Bueno, no nos olvidemos el poder que han tenido Beatriz Rosqueda Alperovic que tenía muy buena relación con Cristina Kirchner era la tercera en la asociación presidencial porque había sido designada con el aval por supuesto de Cristina Kirchner como presidenta provisional del Senado durante muchísimos años y no se olviden que iba a ser la embajadora de Alberto en Rusia cuando teníamos el vínculo que teníamos con Rusia cuando salta todo el escándalo de Alperovic en 2019 finalmente no llega pero ella era la embajadora argentina para Rusia no era que alguien que era lejana al poder Beatriz Rosqueda de Alperovic tampoco era alguien que seguía en el poder muy de cerca y termina ocurriendo esta situación y ahí es cuando empieza la debacle política de ellos tanto a nivel nacional como a nivel provincial sí bueno lo último desde el punto de vista del material probatorio para pensar eventualmente en un fallo condenatorio contra Alperovic qué es lo que hay más allá de todo esto que estamos comentando nosotros pero qué es lo que lo puede incriminar para llevarlo eventualmente a una condena lo que hay hasta ahora es hay un hay un reconocimiento de los días y horarios en eso está las líneas del tiempo están correctamente trazadas qué es lo que pasa con estos delitos de índole privados que es muy difícil encontrar por ejemplo una cámara que te muestre el momento en que ocurre el hecho entonces también muchas veces juegan con eso con el paso del tiempo muchas veces incluso los acusados para que se pierdan los detalles porque con el paso del tiempo la memoria misma nos lleva a ir perdiendo detalles entonces jugar un poco con eso para ver si logran que el juez crea la versión de ellos pero si la versión de la denunciante se sostiene en el tiempo los lugares y los hechos coinciden que ambos coinciden en los días fechas y horarios es más difícil para el peróvis empezar a desconocer qué haya ocurrido y además la víctima aparece respaldada por las pericias exacto y además la víctima aparece respaldada por las pericias y mensajes que ella intercambió con personas entre medio de los distintos abusos de su entorno donde les iba contando de la situación ¿y cuándo se podría conocer la decisión de la justicia? no recuerdo exactamente ahora pero antes de fin de año tendría que tener por lo menos una primera por lo menos en la primera instancia ya una resolución perfecto bueno Tuku vamos a estar atentos se continúa declarando José Alperovich bueno entiendo que no falta demasiado para que finalice su declaración hoy así que estaremos atentos también estamos allí con un móvil a ver si se producen declaraciones tanto de él como de sus abogados o los abogados por supuesto que intervienen en la defensa de la víctima gracias Tuku gracias a las dos que tengan una buena tarde igualmente muchas gracias